En Noticia Hora damos pase en vivo en directo a Angie Espejo en Jesús María y vamos a hablar de las larguísimas colas una vez más por aparente escasez de GLP. Ya nos vas a contar Angie de qué se trata. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Increíble en realidad porque son, miren ustedes, más de seis cuadras de colas de los vehículos que están esperando aquí poder abastecer de GLP. Como sabemos, pues ha habido desabastecimiento en muchos grifos y algunos de los conductores aquí nos indican que Lima Sur ya está desabastecido. Ningún grifo tiene GLP, caballero. ¿Cuánto tiempo aquí esperando? Muy buenas noches. Ya tengo una hora y media. Una hora y media. Algunos conductores nos dicen hasta dos, tres horas esperando aquí. Nosotros estamos exactamente, como tú bien mencionabas, Mónica, en la avenida 28 de julio Jesús María y la cola va desde la avenida Brasil hacia el campo de Marte. Imagínense ustedes. Nosotros hemos llegado hace unos cuantos minutos también porque hemos estado recorriendo diversos grifos y muchos de ellos, como San Borja, como Magdalena, están desabastecidos. ¿Cuánto tiempo esperando? Ya tengo más de una hora aquí. ¿Una hora? También he recorrido cerca de cinco grifos donde usualmente Chava y no hay absolutamente, sale que no hay GLP. ¿Grifos como qué distrito? He ido a La Victoria, he ido a Lince y Jesús María. Muchas gracias, caballero. Entonces, La Victoria, Lince, San Borja, Magdalena, están pues desabastecidos. Zona Sur también nos indican, Mónica. Y ahorita, Jesús María, este es un punto clave porque, como sabemos, este grifo que está al frente incluso del Hospital del Niño, siempre hay colas, es cierto, ¿no? Angie, sí, sí me escuchas. El combustible en realidad es un poco más barato. Sí, sí me escuchas. ¿Cuál es la razón que dan para la escasez de GLP? La anterior ocasión tenía que ver con fenómenos anómalos en el mar y la falta de descarga en ese sentido. El último fin de semana vi también kilómetros, por lo menos dos o tres, en el sur, cerca de Paracas, con los camiones que estaban alineados ahí esperando que se les llene de gas los tanques. ¿Tiene que ver con eso o hay una indagación distinta sobre la razón? Miren, he llegado a algunos grifos, Mónica, y nos indican que es debido al cierre de algunos puertos, debido a estos holajes anómalos que está habiendo. Sin embargo, algunos en el grifo administradores nos indican que no hay desabastecimiento, que tal vez estén guardando el combustible. Entonces, esa es información que definitivamente tiene que manejarse, se tiene que tener mucho cuidado, porque también algunos empresarios aprovechan de la situación. Entonces, ese es un punto también clave para entender lo que está pasando. Así que, mucha atención a los conductores. Sin embargo, pues, como ellos indican, hay algunas familias que están esperando dentro de los vehículos. Hemos visto niños también que están ahí dentro, pues, esperando una, dos, tres horas para poder abastecer. Aquí también, por ejemplo, el señor, el taxista, ¿no?, que tiene que, obviamente, pues, abastecerse para trabajar el día de mañana. ¿Cuánto tiempo esperando el tiempo? Y, obviamente, pues, va de oro a esta hora de la noche. Quiera regresar hasta su casa. Ciertamente. Muy bien, te agradecemos la información. Así que, atención, advertencia. Hay un problema de abastecimiento de GLP para quienes tienen sus vehículos y tienen la necesidad de cargarlos. Mucho cuidado.